Como si fueran delincuentes durmiendo en celdas cerradas y víctimas de abusos y privaciones, viven niños inmigrantes en centros de detención de alta seguridad. Esto según un informe que un grupo de abogados entregó al Congreso estadounidense, el cual revela que los menores pueden pasar hasta más de seis meses en las prisiones diseñadas para jóvenes que han cometido algún delito precisamente antes de ser devueltos a sus familiares. Y bueno, justamente esto ocurre, este reporte ocurre días después de haberse reportado otro en el cual hablan de las condiciones de las mujeres embarazadas que son arrestadas por inmigración. Anteriormente, Borja, cuando una mujer daba positivo a una prueba de embarazo, en un periodo de 24 horas era puesta en libertad hasta que esta mujer pudiera llevar a cabo su proceso migratorio. Sin embargo, en este momento continúan siendo arrestadas y muchas de ellas han reportado pérdidas de los embarazos. Gracias por ver el video.